La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora, te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus, tradición de calidad. Me motiva muchísimo por la cantidad de temas que hablamos. Hoy en particular, estoy muy motivado a ver qué hizo este hombre. Con ese departamento, cuidado por un tótem. Sí, señor. Lo saludé de vuelta al tótem. Con ese cerebro magnífico que posee. Estoy haciendo un vivo en Instagram en este momento. Por primera vez. ¿De qué cuenta? De la mía, de Casiari. Arroba Casiari. Ah, crees que estabas en el de perros. No, estamos en el de él. Para mí le tiene fe al cuento, Hernán. Para hacer un vivo diciendo, ahora voy a leer el cuento que hace. Tenés razón, es un buen detalle. No, es el primero que hago porque... Nunca te habías dado cuenta. Nunca te habías dado cuenta que podía pasar. Para mí está pescando canjes. Para mí quiere pegar canjes. Quería aparecer en tu vivo. Hola, yo soy Andy, trabajo con Hernán. Gracias. Hola, yo soy Harry. Todos aparecemos. La verdad que se... Yo no aparecí todavía. Ahí está. Pero necesito que me invite, porque no me quiero tampoco. Necesito, hay una necesidad, es una urgencia. Necesito que Sofía Martínez esté en este momento en mi vivo de Instagram. Y claro, sí, te sube el engagement. Mirá cómo subió, mirá cómo subió. Subió, subió, subió. Qué maravilla. Sube el engagement, claro. Arroba. Arroba Casiari. Ah, siento que te habías quedado con ese... Me quedé con el Casiari a secas. Sí, señor. Porque sos el único Casiari. Bueno. A ti, Fafangulo. Los cuentos de los viernes incluyen un libro que se llama Cuentos contra el reloj, que se está escribiendo viernes a viernes, y que va a estar en manos de todos los que lo compren el 15 de diciembre. Ahí está. El 15 de diciembre, Cuentos contra el reloj, lo pueden comprar ahora mismo en HernánCasiari.com. Ya por lo menos, ¿cuántos? ¿5 o 6 tenés? No, hay 12 ya. Ya 12. No, venimos bien. Pero si yo lo compro, va a decir Andrés Kuznetsov, bien escrito. Bien escrito, con todas las Zs, con todas las Fs, con todas las K. Y puedo ahorrarme después de escribir un libro, como que ya estoy en mi libro, ya estoy ahí en el Casiari. Me parece que si ya estás dentro de un libro, ya escribiste el libro. Ya está, hay un libro escrito. Hijo, ya tuve un árbol mío. No, pero aparte, acá participaste prácticamente de todos los cuentos. En todos los cuentos tiraste alguna idea que después terminó el cuento. Con lo cual, este es tu libro. ¿Eso quiere decir que hay que pagar regalías? No, no, no. Ok, vos no sos un pagador de regalías, ni de cobrador tampoco. No, tampoco cobro, no pago, no cobro, no hago nada. Dejo que las cosas pasen. Bueno, ¿hay cuento, amigos? Sí, estoy lista. Yo estaba convencido, de hecho le dije a Anita Winnie cuando me fui, que iba a ir por el lado del último pedido. Claro. ¿Se acuerdan, no? Sí. La chica del amor y la visa. Sí. Se me había ocurrido que hizo algo de una publicación del futuro. Australia, el amor. Empecé a trabajar. Perecedero. Y algo, algo que incluso en contra de mi voluntad, me llevó al primer mensaje. ¿Se acuerdan de Griselda? Sí, claro. De Sergio y de Tomás. Con mucho respeto, con todo el respeto que puedo. El de Cromañón. El de Cromañón. Voy a ir por ese lado. Bien. Así que si ustedes quieren, hay un cuento que se llama Palos y Astillas, y que es así. Cuando se cumplan 20 años de la muerte de tu papá, vos vas a tener la misma edad que tenía él la última vez que lo vi. Y vas a ser ese día, durante todo el día, la persona más parecida a él en la faz de la tierra. Ya ahora mismo tenés su mismo pelo, las manos idénticas, y sobre todo tenés esa mirada que él hacía cuando se mandaba una cagada, e inmediatamente la solucionaba con algo mejor. Yo te vi crecer, Tomás, porque soy tu tía. Y también lo vi crecer a él, porque fui su hermana. Y entonces, créeme, yo nunca vi a dos personas crecer de una manera tan idéntica. Cuando aprendiste a escribir, lo que más te costó fue la letra G cursiva. Y a él, lo mismo. Esa fue la primera vez que los parecidos raros me llamaron la atención. Pero después aparecieron otros, muchos. Tu manera de dormir, o más todavía, la manera en que te despertabas. Primero abrís un ojo solo, te incorporás, y con todo el pelo revuelto caminás hasta la cocina, buscando algo que no sabés qué es, y siempre con un solo ojo abierto. ¿Vos sabés la cantidad de veces que vi a mi hermano hacer eso cuando éramos chicos? Por eso cuando te digo, Tomás, el queso cremoso está arriba de la mesada, vos te creés que soy bruja. ¿Cómo sabés, tía, que estoy buscando queso? No soy bruja. Es que cuando te veo, toda mi vida es un déjà vu. Es la misma cocina, ¿entendés? Son los mismos mosaicos que pisan tus pies, que son iguales a los pies de Sergio a tu edad. Y si te miro los pies, la separación del dedo gordo y el otro dedo forman una bahía. Y son iguales. Iguales. Yo ya sé que tener los pies iguales a los de un papá es biológico, pero ¿y la forma en que te rascás la zanjita entre los dedos de los pies con tu propia media? ¿Y la cara de placer mientras haces el ida y vuelta con la media entre los dedos? Vos nunca lo viste a él hacer eso. Nadie te contó que él hacía eso, es un asco eso. Nadie cuenta eso, y lo haces. Y a mí me dan ganas de llorar cuando te veo. Yo no lloro porque sí, Tomás. Una vez me dijiste eso, o se lo dijiste a alguien hablando de mí. La tía Grillo a veces llora porque sí. No. No es verdad. Es porque te sorprendo en un chiste de él, en una idea repentina, en un matiz de su voz que ahora es tu voz. Él no se dejaba abrazar mucho tiempo, máximo uno o dos segundos y se soltaba. Vos también. Yo le decía, bancame el abrazo, y a vos también te tengo que decir, bancame el abrazo. Y ahora cada vez más tienen la misma voz. Vos sabés que a veces cierro los ojos cuando hablas por teléfono con tu novia, y te escucho con los ojos cerrados, y durante un rato estamos a mediados del 2004 y nada horrible pasó en esta familia. Yo quería ir con él esa noche a ver callejeros. Pero me dijo que por favor me quedara cuidarte. Vos tenías dos años y ya eras lo más hermoso del mundo. Eras chistosísimo. Y ya estabas loco. Yo había cumplido 20 y nunca había pensado que ser tía me iba a cambiar tanto la cabeza. Ya habías aprendido a decirme Grisci. Él te dio un beso en la cabeza antes de salir, y después me miró desde la puerta y me dijo, textual, gracias hermanita, te debo una. Y con el gesto se aseguró de que sonar irónico. Lo mismo que hacés vos cuando pedís plata. No le di un abrazo porque no le gustaba. Cuando tu papá se fue con los amigos, vos y yo nos quedamos jugando con el ventilador toda la noche. No te acordás. Yo hacía voces distorsionadas en el ventilador. Y vos te reías. Todo, Tomás, todo, se distorsionó esa madrugada. Si hubiera sabido que nunca más lo iba a ver, le habría dado un abrazo igual, aunque no le gustaran los abrazos, y le habría dicho un montón de cosas cursis. Que fue un hermano mayor perfecto. Que incluso cuando nos peleábamos yo sabía que me quería. Que me cuidaba de más y que yo me quejaba, pero que me encantaba que lo hiciera. Y que cuando se mandaba una cagada, siempre lo solucionaba con algo mejor enseguida. Cada cumpleaños mío es un desastre porque no paro de llorar. Pero cuando te veo se me pasa. Es como si él pudiera mirarme a través de tus ojos. Siento que tengo la dicha de ver crecer a mi hermano dos veces. Perdóname, Tomás, por ponerte esta mochila en la espalda. No te corresponde. Yo sé que a veces te jode que se me ponga la piel de gallina cuando haces un gesto cualquiera. Lo que vos entendés que es un gesto cualquiera. Perdóname por decirte, Sergio, a veces. Es sin querer. El año que viene voy a cumplir 40. Y dos días después, cuando se cumplan 20 de la tragedia, vos vas a tener la misma edad que tenía tu papá cuando se fue con sus amigos a un recital. Me da vértigo pensar en ese día del año que viene. Y también me da vértigo pensar en los meses que van a seguir ese día. Me da vértigo que crezcas más allá de tus 22 años. Voy a verte un día con 25 y otro día te voy a ver con 30. Me da vértigo y miedo ver cómo llegás más lejos que él. Bancame si un día cualquiera de tus 40 años me dan ganas de abrazarte fuerte. Voy a ser una tía vieja y pesada de 60. Pero bancame ese abrazo. Y bancame la frase que te voy a decir al oído, aunque no la entiendas. Te voy a abrazar y te voy a decir gracias. Gracias. Por arreglar todas las cagadas siempre, dándome enseguida algo mucho mejor. Qué fuerte, Hernán. Sergio, Tomás y Griselda. Excelente. Nos contaron esta historia hoy a las 9 con otras palabras, pero muy parecido a esto. Una historia que necesariamente tenía que ser positiva. Nos lo pidió Griselda. No quería hablar de tragedia. Quería hablar de lo mejor que quedaba de todo eso. Y lo mejor que queda del palo es la astilla. Y la astilla va a crecer más allá del palo. La semilla va a crecer más allá del árbol. Y creo que Griselda sabe que desde el año que viene en adelante va a abrazar a alguien que es un poco su hermano y que también es una sombra mayor que su hermano. Hay mensajes, Uca. Uf, Hernán, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, te mando un abrazo. Está buenísimo. Sinceramente, al borde del llanto. Bueno, abrazo para todos también. Al borde. Basta, Hernán. Encima que está lloviendo. Me estás cagando a patadas, hermano. Basta, loco. Perdóname, Tomás, por poner... Qué genio, hijo de la gran puta. Loco. Me gusta de lo que usted, la verdad. Forro. Cassiari, no puede ser que todos los viernes me hagas lo mismo. No me puedo concentrar en lo que tengo que hacer para la facultad. Cassiari, no podés más. País de ignorantes vamos a tener. ¿Estoy el único en la radio que está llorando? No. ¿A qué arranca mi viernes? Qué genio este chavo. Te odio, Cassiari. Y como broche para acompañar en el oeste llueve, Cassiari, la puta madre. En el oeste llueve. Acá se nombra fuerte. Acá en cualquier momento. Acá está, gris, 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 gris. Bueno, y Griselda nos dio esa historia. Vamos a ver qué le pareció. ¿Está acá? Griselda, ¿estás ahí? Sí, estoy. Acá estoy. A mí me da un poco de, Griselda te cuento, me da un poco de pudor, algo parecido a la vergüenza para tomar algo de una vida real y llevarlo a una imaginación. Pero lo hice con todo el respeto del mundo y espero que las sombras de las realidades, que no son parecidas a las de la ficción, te hayan acariciado bien, que no te hayan pegado mal. No, gracias Hernán, no me pega mal, no me lo esperaba esto, el protagonismo de tía y le pegaste en un montón de cosas con ese respeto y ese cuidado que vos me decís. Yo confié, confié en vos desde que te escucho y soñaba con ver nuestra historia familiar en un cuento tuyo y emocionarme de verdad por, perdón, por una historia real de, de una historia personal. Estoy un poco nerviosa. Te agradezco igual que hayas contado esta historia. Sabés que yo no iba a ir por ahí, cuando me fui al departamento de escribir, tenía ganas de ir por otra historia, pero algo, a mí me parece que tu propio pedido inicial me llamó a volver hacia la primera historia. No, no, no soy muy afecto, le contaba Claudio fuera del aire, a tocar en esta sección historias reales. Claro. Porque siento todo el tiempo que me estoy metiendo donde no me llaman. Hay tanto para imaginar que capaz que en las tragedias reales todas las cosas son más poderosas que la ficción, todas. Pero en este caso hice las cuentas de la edad de Tomás, de la tuya, de la de Sergio y digo, hay en la realidad algo, algo de semilla que el que se va nos deja y que vos podés de forma duplicada ver crecer. Me imaginé eso. Me imaginé que viste crecer a dos personas que se parecen mucho, que tuviste la coincidencia de verlas crecer en la misma casa. Me imaginé que iba a pasar eso. Y entonces tomé de esa imaginación ciertas cosas que me parecen que distintas deben haberte pasado, ¿no? Sí. Sí, y sin saberlo le pegaste en un montón de cosas. ¿Por ejemplo? En ese perdón que transmitías diciéndole a Tomás, yo siempre a Tomás le dije que era mi héroe. Claro. En esta vida. Y al mismo tiempo sentía que era un montón decirle eso. En la mochila en la cual... Claro. En la mochila que mencionaste, ¿entendés? Como que... Es que son las dos cosas por ahí. Claro. Sí, tal cual. Y bueno, nada. Y en las coincidencias de los números, que tal vez ni yo lo había pensado tanto, cómo se da este año esos números, la edad de él, mi edad, también los números y las fechas, a veces duele todos los días. Pero hay veces que duele más todavía. Es que estamos acostumbrados a los números redondos, a festejar aniversarios y nacimientos, a recordar muertes en tiempos redondos también. Tenemos como una cultura del número redondo que muchas veces nos hace festejar al pedo y otras veces nos hace llorar más de lo que deberíamos en un día cualquiera. Pero bueno, eso pasa y siempre nos va a pasar. Igual te digo algo, Grisela, algo que está bueno, que es que ya tu hermano, vos, tu sobrino, ya son parte de cuentos a... Contrarreloj. Contrarreloj. Son parte de uno de los libros de Hernán, ya quedó eternizado como cuento y creo que está espectacular, es hermoso eso. Hay una cosa que me gustaría que le dejes tu dirección y tu correo a la producción, porque me gustaría, ya que estés dentro del libro, también, que no lo tengas que comprar. Te voy a mandar un par de libros, uno para vos y uno para Tomás, para que tengan cada uno un libro y que en Navidad, justamente, cuando sale el libro, a fin de año, cuando se cumple esa fecha, también estén adentro de un pequeño cuentito de literatura humildemente. Excelente, hermoso. Gracias, gracias. Gracias a vos, Grisela. Muchas gracias, perros. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Un beso, amiga. Eternamente agradecida. Un beso enorme a todos. Bueno, muy lindo, muy lindo. La verdad, muy emotivo. Muy emotivo. Me pegó rarísimo. Sí, sí, sí. Me pegó rarísimo. Emotivo. Notigo te levanta el viernes muchísimo. Es el tema de los viernes, pero bueno, está empezando a llover, o sea que también la naturaleza... Tampoco es que la ibas a pasar genial. Ah, listo, Hernán. Me voy a laburar con los ojos en compota. Está bien, está bien, gracias. Una mención de honor para el trabajo de... Ah, perdón, para el trabajo de Orfebrería que está haciendo Evelyn para limpiarse las lágrimas sin arruinarse el maquillaje. Es que me dieron estas lijas para secarme los ojos, brudas. Está sangrando, Evelyn. El enemigo hizo esta servilleta. Un saludo a... No se puede así, Hernán, estar comiendo y llorando. Sos un groso, te quiero mucho. Gracias, gracias. Rajen a Casiari, loco, no nos puede cagar así el viernes. Genio. Inechable. Gracias. Lo han intentado muchas veces y no ha funcionado. Eso de Charme... Hernán, te serpaz, tenés esa magia de poder contar en una historia la historia de un montón. Me súper resuena, me pasa todos los días con mi sobrina. Gracias. Ya. Sin que no, la concha de tu hermana, si no hay que llueve, boludo, no puedo ni manejar. Qué peligro. Qué peligro cruzarte con esto. Yo lamento esto de la lluvia el viernes. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Venía bien el cuento, tranqui, sobrio, de golpe, la puñalada en el corazón, la piel se eriza y las lágrimas brotan. Quiero, pariós. Qué buena voz que tenés. Sí. Muy buena voz. Muy buena voz. Gracias, Ani, la concha de tu madre. Es que sí. Hasta para rechazar ahora. Llorá, amiga. Si quieres llorar, llora. Viste, te destrago un par de cositas que no tienen nada que ver con el cuento. ¿Qué se pasa eso, eh? Se abre la canilla. ¿Sabés qué pasa mucho eso? A mí, por lo menos, me pasa un montón. A veces lloro y digo, pará, pará, pará. No estoy llorando por esto. No. Ah, es otra cosa. Claro. Hay otras emociones que van surgiendo. Es lindo, eh, desagotar un poquito. ¿Tuviste ganas de llorar, Harry? Lo pueden ver en YouTube y volveré a escuchar. Yo también. Mil veces lloro y una más vuelvo a nacer. Vienen ahí. Vienen ahí. Gracias, chicos. Muchas gracias por escuchar. Saludos, Alejandro. Gracias, hermano. Yuka, dale, estanda y nos despedimos. La Cardeus, Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari.